Intro Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie Hoy vamos a comenzar Assassin's Creed Revelations, el tercero de la trilogía de Ezio Auditore El fin de este personaje, supongo, no sé si la muerte de Ezio, la verdad es que no sé cuál es la historia de Ezio A ver, entiendo que en algún momento muere, no sé si vamos a ver la muerte, su muerte aquí Pero sin duda sí es el final de su historia Y bueno, pues hemos pasado por el Assassin's Creed 2, hemos pasado por el Brotherhood Y vamos a Revelations Chicos, el tercero de la trilogía, aquí vemos un poquito que hay un salto de 4 años Vale, hay un salto de 4 años desde donde lo dejamos en Brotherhood Que fue matando a César Borja Y desde ese punto, pues parece que han pasado 4 años hasta el comienzo de Assassin's Creed Revelations También con la historia esta de Desmond, que me interesaba un poco menos Pero bueno, la historia esta de Desmond, que estaba siendo como controlado, que había matado a la chica esta Que lo acompañaba Supongo, a lo mejor empezamos con eso, ¿no? Más con la actualidad, digamos, entre comillas Porque actualidad no es, porque hace 15 años de este juego Pero digamos que empezaremos, creo yo, un poco con la actualidad, ¿no? Con el tema de Desmond A ver por dónde acabamos Y entraremos de nuevo en el Animus para volver a revivir historias De hecho Vamos para adentro Assassin's Creed Revelations Comienza ya de ya Eh, sí, la mítica, la mítica de los autoguardados Del no sé qué Que sí, que sí, que sí Que sí, que no me cuentes tu vida Ahí, dale, ahí, ese gráfico guapos Ubisoft Bueno, inspirado en sucesos y personajes históricos Esta obra de ficción ha sido diseñada, desarrollada y producida por un equipo multicultural De diferentes creencias religiosas Y aquí tenemos ya la pantalla de entrada, chicos Eh, pues modo de historia Vamos Vamos Desmo Ya, ya, ya me lo desmo Podemos mantenerlo así unos días Quizá hasta una semana Ojo ya, diles que vamos En cuanto haya vía libre Desmond Miles Tu vida ha cambiado mucho en muy poco tiempo Hace un par de meses estabas sirviendo copas a banqueros y famosillos Y mírate ahora Eres un asesino Uno de nosotros Uno de los buenos ¿No te parece bien? Hombres y mujeres dedicados a proteger y preservar la vida humana y la libertad No como esos templarios Autócratas fríos y calculadores Ébrios de poder, obsesos del orden, todo eso Hacemos lo posible por detenerlos Sí Hacemos lo posible Ya recuerdas todo esto, ¿verdad? ¿Recuerdas el Animus, la máquina que usamos para desentrañar la memoria genética y revivir las vidas de nuestros antepasados? Primero fuiste Altair Un estoico asesino del siglo XII de Tierra Santa Luego, fuiste Ezio Auditori Un acaudalado italiano con carisma y talento para la venganza ¿Y qué tenéis los tres en común? Exacto El fruto del Edén El extraño artefacto que dejó atrás Esa gente Los que nos precedió Conoces el poder del fruto Tú mismo fuiste víctima del ismo Ha sido divertido, ¿verdad, Desmond? Pero eso va a cambiar Tú vendes a fragmentarse y a mí Si no descubres un modo de despertar Podrías acabar perdiéndote Para siempre Muy bien He apagado el sistema de seguimiento del Animus para liberar memoria Pero aún así sigue siendo arriesgado Desmond se encuentra bien La partición funciona El Animus es estable y tiene buenas constantes vitales Por ahora Esto sirve para recrear recuerdos No para simular procesos cognoscitivos completos El Animus cumplirá su parte Y Desmond hará el resto ¿Vamos a entrar al Animus ya, directamente? Bueno, nos han hecho un poquito de repaso, ¿no? De lo que han sido los dos juegos anteriores de la trilogía ¿Qué pasa? No No puedo Moverme ¿Pero vamos al Animus directamente? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Que alguien me explique Para, para, para Vamos a ver Desmond Se carga a la chica esta De la cual no recuerdo el nombre Porque no son personajes importantes estos A mí no me parece lo principal Pero bueno, se carga a la chica esta Y de repente aparece Desmond Ya metido dentro del Animus ¿Cómo es hecho? ¿Me explica alguien esto? ¿Qué pasa? ¿A vosotros les ha dado igual que haya matado a la amiga? A la chica esa No entiendo nada Pero lo explica raro, supongo ¿Eh? Ah, ¿qué es Desmond? Es una playa ¿Qué no es Desmond? ¿Qué no es Enanimus? ¿O si es Enanimus o no? Ojo a las rayadas, ¿eh? No, no Este es Desmond Este es claramente Desmond No, no, no No somos Desmond Todavía Sí, eso Pasa de largo ¿16? Ah, ¿no te dijeron cómo me llamo? Maldita sea ¿Aún sigo en el Animus? Menudo shock Has sufrido ahí fuera ¡Rebecca! Sácame de aquí No pueden hacer nada por ti, Desmond Estás destrozado Tu mente está... Destrozada ¿Destrozada? Yo me siento bien Así me sentí, ¿eh? Y mira cómo estoy Hablemos, amigo Vale, este por lo visto era otro sujeto que tenían antes de Desmond ¿Qué es este sitio? Un segundo No he puesto los subtítulos A mí me gusta... Ah, eso es Es bonito, ¿verdad? Son las entrañas del Animus El programa de prueba original Esto no son recuerdos Solo física básica Simulaciones de climas ¡Hola, mundo! Realmente podría jugar algo sin subtítulos, ¿no? A ver Suerte de que a alguien se le ocurriera conectarte aquí Te ha salvado la vida ¿Salvarme de qué? Ahora mismo deberías estar ingresado en un hospital babeando y mordiéndote la lengua Por ahora, el Animus te mantiene intacto Evita que tus antepasados queden reducidos a un enorme revoltijo Pero si no encuentras un nexo de sincronización Todas esas personalidades se mezclarán Y no será agradable Un nexo de sincronización Ahora llego a eso ¡Calma! Eso Eso de allí Es tu salida de aquí Te estás quedando conmigo Mira, Desmond Tu cerebro está hecho picadillo Demasiados fantasmas Demasiadas voces en la cabeza ¿Y cómo se arregla eso? Tendrás que abrirte paso hasta los datos guardados Buscar recuerdos inacabados Y acceder a ellos Acábalo empezado Hasta que tu antepasado no tenga nada que mostrarte Eso es un nexo de sincronización Y cuando lo encuentres El Animus separará a Desmond de Ezio y Altair Y te mandará a casa De vuelta a tu cuerpo ¿Cómo sabes tú todo eso? Es lo que me pasó a mí Pero mi cuerpo Ya es pasto de gusanos Y estoy atrapado aquí Una advertencia En cuanto cruces esa puerta Todo cambiará Nada aparecerá Normal Pero tú sigues teniendo el control De ti depende encontrar la salida Vale Si te das prisa Lo mismo vuelves a tiempo Para el funeral de Lucy ¿Qué? Vale, Lucy es la que mató Sí Creen que lo sabías Lucy Dios Cuánto lo siento No fui yo No fui yo Fue esa voz Juno Se apoderó de mí Ella me obligó ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Madre mía Las paranoias de... De... Bueno Bueno Pues parece que tenemos que entrar por aquí Para conectar con las memorias De los antepasados De... De la Tide y de hecho Bueno, en principio solo de hecho Y con eso Eh... Conseguir el nexo este ¿Qué pasa? Te diré algo ¿Has podido...? Espera Te pongo en manos libres Son, soy William ¿Te has ocupado de todo? Ah, hola Por el amor de Dios, hombre Un poco de educación Bueno Tranquilo Tiene gracia Lucy ha muerto Y quieres que me lo tome Como si fuera domingo de Pascua, ¿verdad? ¿Qué tal Desmond? ¿De siesta? Basta, Son ¿Y si es un templario, Bill? ¿Eh? ¿Y si lo han programado? Como si no hubiera pasado ya No Desmond no Ya Es lógico que lo digas Son Vale, estaban aquí hablando, ¿no? Vale, saben que ha sido Desmond Pero como que... Entienden que... Que no ha sido intencionado Vale, pues así es como comienza esto, ¿eh? Joder, las paranoias estas de... De la actualidad de Desmond y tal Uf Duras, ¿eh? Bueno, Ubisoft Monreal Ubisoft Annecy Ubisoft Bukare Est Bueno, lo vamos a poner aquí y todo Ubisoft Kiev Venga, algo más Ubisoft Massif Ubisoft Quebec Ojo, ojo Suenan por ahí cosas, ¿eh? Suenan pasos o algo así Claudia Mi querida hermana Llevo ya una semana en Acre Sano y salvo Y muy animado Pero preparado para lo peor Los hombres y mujeres que me han dado aquí cobijo También me han advertido de que el camino a Masiaf Está tomado por mercenarios y bandidos Que no son de estas tierras No me atrevo a aventurar Lo que eso significa Cuando partí de Roma hace diez meses Lo hice con un único fin Descubrir lo que no pudo hacer nuestro padre En una carta escrita un año antes de nacer yo Menciona una biblioteca escondida bajo las piedras del castillo de Masiaf Un santuario lleno de inestimable sabiduría ¿Qué encontraré cuando llegue allí? ¿Quién me recibirá? ¿Una hueste de templarios impacientes como más me temo? ¿O nada más que el silbido de un frío y solitario viento? Masiaf no ha albergado a los asesinos desde hace ya casi 300 años Podemos seguir reclamándolo como nuestro Somos bienvenidos allí Estoy harto de esta lucha, Claudia No por estar cansado Sino porque nuestro conflicto parece avanzar en una única dirección Hacia el caos Hoy tengo más preguntas que respuestas Por eso he llegado tan lejos En busca de claridad En busca de la sabiduría que dejó el gran Altair Para entender mejor el propósito de nuestra lucha Y mi lugar en ella Si me sucediera algo, Claudia Si me fallara mi habilidad O mi ambición me descarriara No busques venganza ni represalias en mi nombre Pero lucha por continuar la búsqueda de la verdad Para que todos puedan beneficiarse Mi historia no es sino una de miles Tu mundo no sufrirá Porque acabe prematuramente La tirada del El El Espíritu El Buen discurso De hecho Bueno, más que discurso, parece una carta Que le haya escrito a Claudia, a su hermana Un hecho Ojo, un hecho ya Envejecido Yo no sé qué edad tendrá aquí Y un hecho que además Está viendo al Tahir Regreso a casa más o menos, secuencia 1 ¿Qué? Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Pone todo el limpio, pone todo el limpio O sea, vale, tiene una barra de salud Le aguanta bastante esa salud Vale, vale, vale Van los enemigos ahora con barra de salud, eh Eso es nuevo Vale, vamos para arriba Uff Interesante esto, eh Vale, tenemos espada Así que a liarnos A liarnos aquí con quien haga falta Venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mantenga R2 R2 para desviar Joder, estoy dándole Joder, estaba dándole para hacer el contragarre Vale Muertísimo Se sigue manejando bien hecho, eh Aunque Aunque tenga ya una edad A ver, tiene cosita de esta gente Veneno de extramonio Permite crear o letal explosivo pensado para Sí, para envenenar Sí Sí, que podemos envenenar con eso Vale Es para el torreón central demasiado Sí, sí Yo trepo, yo trepo Vale, hecha Oye, se nota que hay una mejora del anterior juego a este, eh En el apartado gráfico y en algunas cositas Del 2 al Brotherhood, por ejemplo, no veo tanto cambio Este se ve que Que está, que está, que está mejor, ¿no? Que tiene Que, que, que hay un cambio Hay un cambio en el, en el juego Vale, ya vamos a estar aquí al Taill R2 más X, ¿verdad? He jugado hace poco al Brotherhood Todavía no he visto los controles A ver ¿Sigue subiendo? Venga Bien Lo que no, no sé es por qué estamos con Echo viendo a Altair Claro, bueno, realmente, a ver ¿Somos Echo? No, realmente no somos Echo Somos Desmond Realmente somos Desmond Entonces, claro Como Desmond estaba ahí mezclando las personalidades, ¿no? Que habíamos visto, ¿no? Que estaba, estaba súper rayado Pues entiendo que por eso está viendo también a Altair Aparte de estar viviendo la memoria, de hecho Está viendo a Altair Hostias Pero parece que de alguna forma, de hecho, también está viendo a Altair, ¿no? Y no lo me explico Vaya Adiós ¿Puedo sacar? Sí, sí, puedo sacar Marcador de misión Vale, tenemos una misión donde Por aquí, por aquí, ¿no? Blancos asesinados 0 de 4 No sé, ese de aquí atrás Vale Aquel de allí no va a verme Todo está muerto Hay uno en la puerta con otro Que no sé qué está haciendo el otro, la verdad De momento, me voy a acercar lentamente Vale ¿Y tú quién eres y qué estás haciendo? Piedad Soy un simple trabajador Con familia ¿A qué te dedicas? Excavar Me llevó un año encontrar esta cabra Y llevo los últimos tres meses Intentando atravesar esta puerta No parece que hayas avanzado mucho No, ni lo más mínimo Esta piedra es más dura que el acero Dudo que logres nada Esta puerta protege objetos más valiosos Que todo el oro del mundo Ah, ¿te refieres a gemas? Aquí hay cerraduras ¿Y las llaves? Los templarios hallaron una bajo el palacio del sultano otomano Y las otras Supongo que su librito lo dirá ¿Qué librito? Una especie de diario Ese horrible capitán Lo lleva encima a todas partes Vete a casa Busca un trabajo honrado Oh, me encantaría irme de aquí Pero estos hombres Me matarán si lo intento Recoge tus cosas Vale Un misterioso diario ha traído a los templarios hasta Masiaf Busca al capitán templario y recupéralo ¿Veis como que hay? No, no, no Pero parecía como que el texto se iba poniendo poco a poco ¿No? Se nota que Que hay problemas con el Animus ¿No? ¿Eh? Ah, vale, vale Estaba cargando simplemente Mira, está guapo que aparezca el tío este aquí Que no haya desaparecido A ver A ver, que ahora sí ha desaparecido Que ahora sí ha desaparecido Pero por lo menos, mira No hemos visto irse De aquí Ese libro no debe caer en manos del asesino Cuando lleguemos hasta Leandros Lo escoltaremos fuera de la aldea Tú quédate atrás Y asegúrate de que no lo sigas Vale, necesito pasar por ahí ¿Qué es la vista de águila? No puedo poner la vista de águila La vista de águila, si no me equivoco Era el triángulo Pero no lo puedo poner Voy a esperar a que pase este por aquí Lo voy a matar Hay un grupito ahí, eh Hay un grupito ahí de patrulla Pero de momento no parece que vaya a molestarme Azufre Sirve para le borrar petardos Vale Vale, tengo que llegar hasta las escaleras, ¿no? Por lo que veo Y para eso... Sí, voy a tener que pasar por aquí Vale Bueno, creo que he pasado lo suficientemente rápido Y lo he hecho lo suficientemente bien Como para que no me vea nadie Hay otro grupito aquí delante ¿Va a tener que matarlos? Sí, va a tener que... No deberías estar aquí Adiós, 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 adiós Ojo, ojo, ojo Vale Bueno, he evitado el enfrentamiento, ¿no? Y venga, ¿cómo vas a dar? Ni de coña no puede darme No tenía águila para darme Estaba eso haciendo de... De cobertura Usa el paracaídas de hecho Para llegar hasta la aldea Trata, no te puse a la aldea Mientras que es para usar a la caída Vale Templario es la aldea 9 de 9 ¿Dónde va a ver esto? Se va a ir corriendo Templario es la aldea ¿Qué pasa? ¿Que tengo que matarlos a los 9? Pego al del librito Sigue al menos alguno hasta su destino Vale No tengo que atacarlos Simplemente tengo que seguirlos Vale, por suerte de momento No hay nadie en los tejados Nadie molesta Nos tenemos ahí localizados Por el sillón por ahí Suéltate, suéltate Lo que no veo son puntos para esconderse Mira, allí veo un poco de heno Pero no estaba viendo nada Nada para esconderme Chicos, sin saber ¿Qué es eso del 9 de 9? ¿Es el templario de esa aldea? No tengo ni idea Hay unos caballos ahí Fuera de mi camino Nadie se irá hasta que el asesino esté muerto ¿Queda claro? Perdón, señor Pero parece que nos ha encontrado Vamos, vamos Ojo ¿Se han enganchado? ¿Se han enganchado la cuerda? ¿Se han enganchado la cuerda? No lo sé No falla en ni un solo seguimiento Vale Sí, efectivamente se han enganchado la cuerda Vale Aguanta Para moverte de izquierda a derecha La L Vale Yo estoy aquí Yo estoy aquí Izquierdo No sé qué estoy haciendo De momento de hecho estoy aquí agarrado De arriba para recoger puertas Vale 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 Hostia Una ocia Vale Vale Llegamos 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 Ya podría haber empezado a conjar cuerda antes Uff Uff Ojo Que gano Una ocia Mierda 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 Tiene que ser una locura montarse Y hasta la velocidad que va el carro Bueno Al mismo tiempo que está subiendo Y recortando puertas Ya lo estoy dando Ya no recojo más puertas Hostia No estoy ya No estoy aguantando bien hecho ¿Qué dices? Eso no me lo ha dado Vale Vale Simplemente tenía que aguantar Ah Qué guay Hostia Ojo Vamos con el carro A nosotros Sí Voy a llevar yo el carro Dejaste de los encarios Vale Lo he hecho Que se vaya para allá Vale No hemos hecho daño Venga 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 Solo Ahí te quedas Uno menos Sí Sí Joder Seguido Tío Por darme No mierdes Joder Vale Vale Debilita el carro De capitán Vale No hay que destruirlo Este Hostia Cuidado Que me he comido yo Unas cosas Unísimas Cuidado Cuidado Que se me complica Sí, sí Se me complica Se me complica Oye Los problemas Solo están en mi lado O qué No, no, no ¿Esto es de coña? Me va ese carvaje Yo no sé si está preparado Para que me lo destruya No sé si tenía que llegar A este punto O sí Vamos a pensar Que no Ojo Uff Buena hostia Un trayecto complicado Sí, la verdad que sí Un poquito Un poquito complicado Estando bien De hecho Joder Es que 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 No No apartéis La vista Del camino Ni un instante Está claro Que no pase nadie Leandro Allí Vaya, vaya Mira que ha salido De su agujero Para morir Está casi muerto Rematadlo Vamos a tener Vamos a tener que El capitán templario Leandro Te ha abandonado A tu muerte Búscalo y mátalo Luego recupera el diario Mata al menos A cinco guardias Es un fardo de heno Vale A estos no va a ser No veo No veo nada No veo nada No veo nada Mierda Venga La máquina Uff Están guapas las animaciones nuevas De asesinar Está guapo Está guapo Estamos prácticamente muertos Tengo Uff Esto que es Armas principales Y armas secundarias Vale, vale No sabía que había Diferenciación incluso Vale, ahí veo Vale, perfecto Lo iba a disparar Con el cañón oculto Pero he dicho Mira Lo voy a ir acercando Y si no pasa nada Pues Para adelante Y para adelante ha sido Yo voy a ir rescatando Un poquito ahí Voy a ir saqueando Cuando pueda Porque Yo creo que no puedo ir bien Con lo fácil Que era esto Ya, pero la edad No es perdón Es hecho La edad No es perdón Es hecho Vale Dame cositas Hay uno donde Hay uno ahí abajo Hay fardos de heno Por aquí O algo No veo ningún fardo de heno Tío Vale Ahí sí Vamos Vamos a esperar A que pase Para el otro lado Vale Vale Sentido de águila Anda, mira Ah, mira Te pone los recorridos Esto es nuevo, eh Esto que te ponga los recorridos Es nuevo Me gusta Sentido de hilo A muestra de enemigos En rojo Blancos De la misión En dorado Aliados En azul Vale ¿No trae este? ¿No? Vale Tengo que esperar A que de la vuelta Ok Por lo menos Eh Están estos dos aquí Pero estos dos aquí Yo no puedo traerlos De ninguna forma, ¿no? No tengo No tengo piedras, ¿no? Ni tengo nada Puedo tirar dinero, pero No, no, no No es plan Puede saltar, ¿hecho? Parecía ir bien armado ¿Verdad? Será otro mercenario Supongo Hay dos aquí Y dos ahí Muertos Hola, fuera Hola Buenas tardes Estos van con armas pesadas Cuidado Cuidado Estos asesinatos Estos así a cámara lenta Están muy guapos, ¿eh? Me gustan bastante Oye, llevamos desde media horita ¿Lo podríamos dejar por aquí Este primer episodio? ¿Podríamos dejar aquí El primer episodio? Que no se nos vaya ya 40 minutos El primer episodio de la serie Vale, venga Voy a esconderme Estos dos Y aquí vamos a frenar, chicos Primer episodio Assassin's Creed Revelations Tiene buena pinta Hecho Hecho ya La recta final de su vida Deathbone Con muchos problemas Vamos a dejarlo ahí Y un juego nuevo, tío Que se nos descubre ante nosotros Assassin's Creed Revelations La nueva serie Empieza hoy Espero la disfrutéis A partir de hoy Episodio diario Si no tengo ningún problema Hasta que la acabemos Chicos, gracias Y adiós Game over 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 ¡Gracias!